Bueno, viajes de vacaciones de políticos venezolanos son ventilados en Twitter. Tenemos detalles con nuestro experto en comunicaciones y redes sociales, Raúl Vaz. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana Rosina, a ti y a todos aquellos que nos están viendo. Pues bueno, en momentos en que Cuba, el más cercano aliado de Venezuela en la región, afloja las restricciones para que los viajes al exterior, la revolución bolivariana de Venezuela empieza a tachar a sus ciudadanos que vuelan fuera del país casi como traidores a la patria. Es que lo que podría desprender la difusión por parte del Ministerio de Comunicación e Información la noche del 1 de enero, ellos dieron una lista de dirigentes opositores que salieron a pasar sus vacaciones desde fin de año en otras tierras. La titular del despacho, Delcy Rodríguez, abogada de profesión hermana del actual alcalde del municipio Libertador, centro-oeste de Caracas, exjefe de campaña de Hugo Chávez y expresidente del Consejo Nacional Electoral. La ministra Rodríguez quiso ironizar sobre el desapego de los dirigentes opositores al terruño preguntando en su cuenta de Twitter, ¿dónde estarán vacacionando la trilogía del mal y la dirigencia opositora? De seguro no es en Venezuela. Trilogía del mal es el nombre que el gobierno ha acuñado a los medios que controla para referirse a Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, la diputada María Corina Machado y el exalcalde del municipio Cachao de Caracas, Leopoldo López. Importante es mencionar que Doña Delcy Rodríguez, antes de emitir su irónico tuit, envió uno que contenía la lista de líderes opositores a Nicolás Maduro y el lugar donde estarían viajando. Dicho tuit decía lo siguiente, no te pierdas la lista de los destinos en el extranjero de vacaciones de la dirigencia opositora. Como pueden ver, la táctica del gobierno venezolano para mantener viva su revolución bolivariana es fomentar el resentimiento social y es lamentable que estén usando las redes sociales para generar odio y división. Esto fue todo aquí el día de hoy en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz, muy buenas noches. No fue todo Raúl, yo quiero preguntarte, explícame el asunto de Cristian Castro, tu compatriota, y esa foto, bueno, no voy a decir lo que pienso de la foto, pero que ha causado revuelo en las redes sociales en el día de hoy. Bueno, ha causado revuelo y creo que era justamente lo que Cristian Castro quería. Ayer hablamos del desafortunado incidente de Lucero, que se fue de cacería, y la verdad es que hoy no iba a aburrir a todas aquellas personas que nos están viendo con banalidades tontas como la de Cristian Castro, donde, por alguna cosa, ustedes ya sabrán, decidió publicar esa foto y, bueno, logró lo que quiso, que era la atención de al menos toda América Latina. Pero de muy feas maneras, porque la verdad que la foto, por lo menos en mi opinión, está horrorosa. No, eso da lástima, pero bueno, cada quien sabe lo que... Cada quien se podrá imaginar lo que está pensando Cristian Castro al haber emitido ese tema. Pero si lo que quería era sonar, sonó, porque aquí estamos hablando de ellos.